Buenas tardes, un partido por más emocionante el que estamos presenciando entre Cobras y el equipo de Bucaneras, cuando aquí otro gol por parte de Bucaneras, 10 goles a 7, restando menos de un minuto y medio en el partido. Ya en la segunda mitad, Cobras inclusive estuvo a punto de empatar el marcador con un golazo de Mariana, la jugadora número 1, les debo el número porque está en la banca, pero la verdad un muy buen gol. Y el equipo de Bucaneras que desde el principio empezó a atacar, concretando las jugadas de gol y pues hasta el momento, verecida la victoria que se está llevando parcial frente al equipo de Cobras. Árbitro del partido, el señor Ricardo Trujillo, ya hace una hora también tuvimos otro finalista más bien, fue el partido entre Pumas y Eka Girls, en el cual Eka pierde ante Pumas, que ya es finalista para la siguiente semana. Y Bucaneras al parecer va a ser también uno de los finalistas pronósticos, la verdad es que el equipo de Bucaneras se lleve la victoria, no menospreciando el trabajo que viene haciendo Pumas, que hoy vino con un plantel completo, lo mismo el equipo de Cobras, siempre se presenta con plantel completo. Así que insistimos, merecida la victoria. Ya 10 segundos, partido insistimos emocionante, el resultado está, Bucaneras se llevará la victoria para así poder jugar la final el siguiente viernes aquí en S4Foot. Felicidades a las finalistas, Bucaneras y Pumas, siguiente viernes aquí en la cancha de S4Foot. Mientras que el torneo de la Maquila se seguirá llevando a cabo como hasta ahora, Intramuros, Maquila y MP. Agradecemos la atención, es todo por este día, tuvimos bastantes partidos, partidos por más emocionantes, así que la siguiente semana las esperamos, las esperamos para que nos acompañen a las finales de la categoría A, B y C, de la libre varonil y femenil Bucaneras frente a Pumas. Gracias por su atención, que pasen un excelente sábado y un muy buen fin de semana. Hasta luego.